Hola que tal, soy el maestro Alejandro Alcántara y hoy vamos a ver las posiciones básicas que utilizamos dentro de la práctica en Taekwondo. La principal posición en coreano son Soki, la primera sería Chayot Soki, para la completamente recta, nuestras manos a nuestros costados y nuestros pies completamente juntos. Naranji Soki, que sería con una separación más o menos a la altura de nuestras caderas, los pies en dirección hacia el frente, ligeramente a lo mejor los talones hacia afuera y esta sería Naranji Soki, que es cuando hacemos Chubi. Y separamos un poquito más nuestras piernas en una altura que estemos cómodos y esta sería Chuchun Soki, posición de jinete. Podría ser con esta separación o calculando tres pies. Uno, dos, tres y esta sería nuestra posición de Chuchun Soki. Para la de Tikubi, posición corta, solamente lo que tenemos que hacer es recargar nuestro peso en la pierna de atrás y la pierna que tenemos hacia el frente, tendría que estar viendo nuestra punta en dirección hacia donde vamos, una hacia un costado, las dos rodillas tendrían que estar flexionadas. Nuestra espalda recta y esta sería Tikubi Soki. Sería esta posición recta, como cuando hacemos defensa exterior media. Tikubi. De esta misma de Chuchun Soki, saldría la posición de Apkubi, que es posición larga, los pies viendo hacia el frente, nuestra pierna que está hacia delante, tendría que estar tan flexionada que tendría que generar una línea recta o una línea pendicular hacia nuestro dedo borde. Y los pies tendrían que estar viendo hacia el frente, nuestra espalda recta y esta es la posición de Apkubi. 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 Es viendo hacia el frente, esta pierna completamente recta y flexionada. Sería Apkubi. Y Apkubi, que sería un paso natural. Esta es nuestra posición de Apkubi. 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 Ligeramente es flexionada en nuestras rodillas y como si hiciéramos un paso de forma natural, nuestra espalda completamente recta y este es Apkubi. 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 Estas serían nuestras posiciones básicas, que son las que ocupamos cuando realizamos nuestros ejercicios básicos de Taekwondo. Cuando avanzamos, hacemos defensas. Uno, dos, Apkubi. Uno, dos, Apkubi. Uno, dos. Y cuando hacemos Chuchunsogi, vamos a hacer también defensas. Uno, pero lo básico es pulvis. Kiryu. Kiryu. Y en la Hanzogi. Chukin. Chariotsogi. Kiryu. Bueno, estas fueron las posiciones básicas que utilizamos dentro de la práctica de Taekwondo. Muchas gracias y seguimos con más videos. Nos vemos para el próximo video. Hasta luego.